¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez no es el mundo de Pokémon, sino que esta vez es sobre el mundo de Animal Crossing. Y seguro que ya os habéis dado cuenta que hay un nuevo evento que durará todo este mes de marzo y un poquito de abril. Y bueno, se han añadido nuevos muebles, se han añadido nuevos campistas y muchas más nuevas cositas. Pero bueno, eso os dejo que os investiguéis vosotros, aunque lo estaréis viendo en el pequeño gameplay un poquito de las notificaciones para que veáis esos nuevos campistas y esas cositas nuevas. Vengo a traeros lo más importante de estas nuevas novedades, de Animal Crossing Pocket Camp. Ya sabéis, la aplicación tanto para el smartphone como para las tablets. Y bueno, si tenéis un emulador para el ordenador, tenéis que jugar en el ordenador. Y bueno, directamente como estáis viendo, son el nuevo evento de Super Mario Bros. que llega a Animal Crossing Pocket Camp. Por supuesto, ya ha comenzado, comenzó la semana pasada. Se acabó el viernes el 9, se acabó un evento que había de mariquititas y directamente comenzó este nuevo evento. Os vengo, pues directamente os vengo a traer esta pequeña novedad. Tal y como estaba previsto, Animal Crossing Pocket Camp ha recibido directamente, justo el 10, el sábado al día siguiente, un nuevo evento de Super Mario, sobre todo, ya si es por el día de Mario, que se celebraba el 10 de marzo. Este evento trae consigo una nueva cantidad de novedades, incluyendo la primera parte de este mismo evento, un nuevo set de misiones de tiempo, dos packs especiales que podemos adquirir en la tienda, para facilitaros el desarrollo de este evento, novedades en la cantera a palazos y la posibilidad, sobre todo, de crear un nuevo mobiliario. Directamente os voy a dejar, os estaréis viendo realmente toda la información al respecto y todo esto, directamente a lo que comparten la app, ¿vale? La aplicación la estáis viendo en el apartado de novedades y de notificaciones, como lo quieres decir, y bueno, como ya sabéis, el día 10 de marzo, ya sabéis que es el día, para así decirlo, de Mario. En honor a este, para así decirlo, begotudo amigo, pues directamente dan este nuevo evento de Super Mario, como estáis viendo. Y bueno, en este pequeño evento podremos conseguir champiñones, bueno, esencias de champiñones rojos, por ahora, en esta primera parte, directamente cuando iremos completando esos retos de los campistas. Si conseguimos los suficientes, podremos crear enseres y ropa especiales del universo Super Mario. Tampoco podemos perdernos la oportunidad de conseguir un suelo Mario a cambio de billetes hoja, por supuesto, son 120 billetes hoja, me parece que son. Y si completamos todos los retos, por así decirlo, que tenemos de crear muebles y complementos y ropa, nos dan 90 billetes hoja, así que realmente eso nos gastaríamos 30, por así decirlo, en ese suelo para mejorar nuestra parcela. Por supuesto, el calendario del evento se divide en tres partes. La primera parte, que es por así decirlo, es la que más dura, pero bueno, este evento empezaba el 10 de marzo y acabará el 10 de abril, tenemos todo un mes. Y es que la primera parte del 10, por supuesto, hasta ese día, es donde dura la primera. La segunda parte entrará la semana del 21, por supuesto, hasta el 10 del 4, hasta el 10 de abril. Y luego la tercera parte tenemos muy poquitos días, solo 10 días, y entrará el 31 a finales de marzo, entra justo la última parte. Y es que la segunda parte y la tercera parte es que hay más tipos de champiñones disponibles y, por supuesto, nuevos enseres, ropa y, por supuesto, retos. Por supuesto, ahora mismo ya sabéis que podéis conseguir billetes hojas completando los nuevos retos. Y así que no los tenemos que perder, por así decirlo, ¿no? Los enseres, como estáis viendo, pues son monedas, bloques, superchampiñones, una roca de Mario, una camiseta de Mario, un bigote de Mario. Y, por supuesto, pues también tenemos nuevo material en la cantera, ya que ahora también podemos conseguir esos champiñones o esencias de champiñones en la cantera de Apalazos. Así que no perdáis esta pequeña oportunidad. Ya sabéis que si conseguimos esos suficientes, podremos crear ropa y enseres especiales de la serie de Super Mario. Además, también podemos conseguirlos durante la duración de este evento, los podemos conseguir. Ya sabemos que luego los champiñones estarán disponibles en la cantera cuando veáis el ecuñito de champiñón, por supuesto, en la cantera. Simplemente os queda traer esta pequeña noticia sobre Animal Crossing Pocket Camp. Directamente este nuevo evento que nos dura todo un mes, que realmente es todo un mes de evento. Esta vez no hay más ni de mariquititas ni nada del jardín. Aunque mucha gente que el jardín todavía no lo controla, intentará haceros un pequeño tutorial rápido y sencillo. Entonces, directamente os quería traer esta pequeña novedad. Porque, bueno, es todo un mes de eventos de Animal Crossing, no que realmente el evento es de Super Mario. Ya que ya sé que el 10 es el, para así decirlo, es cuando se creó Super Mario. Y, bueno, pues qué mejor manera, no, que traerlo Animal Crossing Pocket Camp con un nuevo evento que durará todo un mes. Consiguiendo esas esencias de champiñones rojos. Así que no me quiero alargar nada más. Solo dejaros esta pequeña curiosidad, los nuevos campistas, nuevos muebles, estas cositas que podemos crear. Así que seguir disfrutando esta pedazo de aplicación, que ya sabéis que según un acabo de evento empieza otro. Así que no quiero alargarme nada más. Espero que disfrutéis de este evento, consiguéis todos esos muebles que tanto queréis para decorar vuestra parcela, que quedarán super chulos. Nada más, divertiros y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.